Tengo la convicción de que podemos sacar a nuestra Argentina de la situación calamitosa en que se encuentra. No va a ocurrir mañana ni el mes que viene, pero estemos seguros de que trabajando juntos, con valores compartidos, los argentinos podemos construir un mejor futuro. Estamos en un momento que podemos hacer historia. Tenemos la oportunidad de hacer cambios significativos y transformar nuestra realidad como país. Debemos dejar atrás la apatía y el conformismo y volver a ilusionarnos con la idea de un futuro próspera y justo. Imaginen una sociedad en la que cada argentino tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse, donde se respeten las libertades y se fomente la igualdad de oportunidades. Es posible. Ahora viene lo mejor y es para siempre. Que Dios los bendiga mucho y también a nuestra querida Argentina.